...a tomarse un cubata y esto nos acudieron en servicio y pudieron constatar y dieron parte de ello de las voces. Luego el 28 de noviembre de ese mismo año, de ese mismo mes, a los pocos días fuimos nosotros y pudimos grabar esas voces a simple oído y con las grabadoras, con muchísimas grabadoras y pudimos investigar el caso. Luego lo que pasa es que los medios de comunicación a nivel nacional difundieron el caso con las cosas que se decían por decir porque algunos medios periodísticos de allí en Ceuta publicaban cosas sin haber ido al tanatorio. Incluso se llegó a decir que el tanatorio era antiguo y que por eso pasaba allí eso. El tanatorio en aquel momento tiene cuatro años de construcción. Si tú estás allí y no ves a los difuntos ni al velatorio, pues ni siquiera te hubieras dado cuenta de que era un tanatorio. O sea, totalmente como lo hacen ahora para que la gente los asuste. Pero es que se difundió algo totalmente diferente. Hoy en día todavía siguen aquella gente diciendo el caso como ellos quieren, viviendo su película. Pero lo malo es que hay testigos, hay testimonios que le han costado el trabajo porque incluso se llegó a decir que aquella gente estaba loca. Y yo creo que hoy en día ocho policías no van a dar en un parte como que han visto eso. El jefe de policía, Ángel Gómez Prieto, no va a decir que lo que dicen sus agentes es verdad por gusto. Y más si como en aquel momento se llamó la patrulla fantasma incluso. Cuatro vigilantes mujeres que además no lo estaban pasando bien. Hay que decir que las conocimos y lo pasaban bastante mal. Porque imagínese usted, profesor Marín, pasar una noche en servicio que tenía que quedarse una sola. Lo que pasa es que las compañeras fuera de servicio venían a apoyarla para que no estuviera sola por el miedo que estaban viviendo todas. Escuchar a partir de las tres de la mañana hasta las seis de la mañana. Cada noche lamentos de una mujer o de un chico en edad puber. Toda la noche llorando, lamentándose y gimiéndose. El momento más interesante de la conversación tenemos que pasar a publicidad.